La canción esta noche, un pedacito, un pedacito, un pedacito Dice, dice, si me dan permiso, si o no Dice Ya yo me canso y no quiero sin tomarte Te digo de mi papi Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata lo tuyo El que te sabe hablar Esta nariz se va Cuando la noche quiere estar ahí para ver Cuando se entere que se va a presentar Y usted Tal vez sea un poco, no sé Que no me lucen Todos por ustedes A mí yo me siento tuyo Yo soy tuya siempre mía Dime que no me siento tuyo Que no me siento tuya A mí yo me siento tuyo Yo soy tuya siempre mía Dime que no me siento tuyo Qué es el huevo, que no me siento tuyo ¿Que no te importa? ¿Qué type de hombre me siento tuyo? Tiego ¡Suscríbete al canal!